bienvenidos a boxeodecolombia.com desde aquí de miami estamos aquí viendo la pelea de presco los tumbaron en el quinto asalto como viste estábamos habiendo esa pelea este muchacho le salió si se ha estado entrenando para esta pelea y bueno así es el museo cualquier mano puede sumbar a cualquiera y nada lo que tiene que mejorar para este último asalto dicen que eran 6 asaltos ahora se le dieron a 8 que será esa que pasaría confusión de la esquina no sé yo también escuché 6 rabos al principio de la pelea pero bueno allá eso lo manejan son los encargados de esa pelea estamos en el último asalto nervios fresco por este ella después de dos años que vino esta para de dowley ahora si gana pierde esa expectativa la pelea a pesar de del golpe parece que él hayan marcado los mejores golpes ahora sí ya viene la decisión señoras y señores nervioso brady si un poco un poco un poco el puntaje de los jueces de esta pelea milton mercado 76-75 a favor de peulipresco comenzamos por el derecho 76-75 a favor de peulipresco gracias a dios ganamos por decisión unánime bueno gracias a dios se dio la victoria y nada esperemos que todo le salga bien ahora en adelante que le sacan buenas peleas bueno y ahora que lo que quiere decir a dowley ahora lo vas a llamar y decir bueno que hiciste cuando tumbaron el sexto que ahora lo que tiene que hacer es prepararse mucho más que los muertos están en el cementerio cualquiera le puede ganar cualquiera mira que cogió una mano bastante fuerte bueno afortunadamente se pudo se puede se pudo recuperar y pudo ganar el combate bueno desde aquí desde miami boxeo de colombia punto com y